equipe de onda como estan les trae un pequeño tutorial acerca de como este configurar su blue stack solamente lo va a hacer con un juego este pero si ustedes gustan lo puede hacer con diferentes juegos no en este caso les puse como si lo estuviera descargando y todo eso bueno este esta cosa es un emulador para android este funciona con las aplicaciones de play store y todo eso solo lo único que no te es como que si se bogea de repente la play store digamos no existe como un botón que diga play store para irte directamente y descargar tus juegos una vez instalado y todo esto te tienes que lograr obviamente con tu cuenta de google este para descargar aplicaciones y todo eso etcétera ok bueno aquí en la pantallita como pueden ver aparece un botón de buscar en ese botón de buscar pues tú buscas las aplicaciones que quieras descargar además en este caso ya me descargué un juego llamado pixel bon que es con el que va a configurar ok este lo que yo les recomiendo al descargar su este el juego digamos que llames que la aparece siempre en la cuando estarán un juego este hace a no seas descargado no sé que que abran el juego que bajen como siempre una tablet la aplicación que se ha instalado correctamente le dan clic para que se vayan directamente en la play store por si quieren ustedes descargar otro juego porque excepto que se sepan el juego correctamente porque de repente como que se bogea y es un poco complicado no bueno este juego lo decidí este configurar ya que en un streaming oye como lo configuraste entonces porque se hubo gente que si se descargó el emulador bueno este como pueden ver este tiene diferentes botones que serían para de un botón de balas para saltar recargar granadas y uno por ahí que es como una ametralladora ese se preguntan por qué está de color verde es como que un poquito no lo supe configurar bien ok se van aquí a un botón que dice w sd que está en la parte de arriba del launcher y como pueden ver aparecen diferentes acciones que sería pulsar teclas de asignación y todo eso ok la tecla pulsar este funciona como que cada vez que pulses digamos yo en este caso le di de asignación a la q y a ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran yo en este caso le puse creo que al algo ha sido disparar este digamos cada vez que clic en la q va a acertar la acción pero como éste como este juego ya te marca digamos esto funcionaría como un top no por eso lo puse encima como pueden ver el de la mira está en un costado de la mira el de el del disparo pues igual está arriba de la del disparar y aquí como pueden ver utilice la tecla de asignación y lo puse igualmente arriba del paz que esto es cada vez que pulse a la tecla ya sea w sd o ya sea las teclas las flechitas como ustedes lo quieran configurar pues éste se va a utilizar lo este yo ustedes lo pueden configurar todo pueden poner botón de pausa pueden ponerle la tienda pueden poner cualquier juego o el de carreras el que ustedes quieran digamos si tienen alguna duda me pueden poner este poner algún mensaje aquí en los comentarios y pues yo los veré yo si no les puedo hacer otro tutorial como pueden ver este donde está señaló ahorita no lo puede configurar ya que ese es de deslizar y hay una opción que debe de deslizar pero esa no no es como que no supe como realmente funcionaba así que no la puede arrastrar y eso deslizar pues funcionaría con el mouse y para mover todo está todo perfectamente configurado a como pueden ver aquí yo les marqué algo que dice desactivar la asignación de la tecla se preguntarán para qué es eso bueno eso yo lo estuve probando y decía no y si yo lo recomiendo que lo le pongan en no ya que si le pones en sí tú los botones que acabas digamos los que configura y ahorita no responderán digamos tú cuando marcas la tecla pero si tú le pones que no pues si te va a hacer caso a los botones así que yo se los recomiendo que le pongan no en caso que esté en sí bueno gracias a todos por ver este vídeo espero les haya gustado y pongan en los comentarios que les pareció el vídeo y si tiene alguna duda me lo pueden dejar aquí en los comentarios del youtube y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós